Pero mi amor no hay problema y no, no Ahora puedo regalarme Contesta la mujer ese que Solo un peda si tu me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema y no, no Ahora puedo regalarme Con mi pedacito a cada peña Solo un peda si no me miras más con eso Pero mi amor no hay problema y no, no Si te dejes y te supe tuve para ti Cuando me avisaron cual era el problema Me gustará rotando porque amas a que hay nace Ahora me toca a mí, cambiar el sistema Cuando con tantas nuevas me maquina el corazón Sin tantas penas, ahora te digo goodbye No estoy obligando pa' ti ya no hay Uh, 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 uh Tengo como miedo de recibir adiós Porque quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Ah, te digo goodbye Mucho obligado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema Y no, 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 ahora puedo regalar ¿En qué? Solo en pedacito Partiste el corazón Eso Oh, Dios Nunca gris el amor es así No te quiero dar al salvaje al turno Nunca imaginé enamorarme así no tenías pensado sentir amor El amor es así, inspirador, activador, provocador, provocador, davis ostentación El amor es así, controlador, es dictador, apasionante, emocionante, deprendador y tan incundido, muy bonito el humor es francamente Ellos no saben lo que se siente, cuando estamos colocados Ni tú ni yo, ni tú ni yo No digo cuenta de lo que hicimos Pero tu corazón es destino Dime que no puede pasar Ni tú ni yo, ni tú, ni tú ni yo Ni tú ni yo Te queremos salud Ni tú ni yo, ni tú Nada de lo que vamos a dar Es un momento contigo y a tu yo Si el amor es igual para todos La compañía, la consención Tus labios son aguaduras Y mi mirada ya reflejan con la sombra Pero te quiero la tuya El amor es así Inspirador, cautivador Como el amor, provocador Y a veces tentación El amor es así Como el amor, es dictador Emocionante, apasionante De pregador Ni tú ni yo, ni tú ni yo La vida de lo que no ha de en fin De que no saben lo que se siente Cuando estamos uno y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo No digo cuenta de lo que hicimos Pero tu corazón es destino Dime que fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Teníamos el amor, tenemos el amor Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Porque a mí me da lo mismo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el amor, tenemos el amor Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el amor Muy bien, vamos, la gana de Galicia se llama Carmen Martín y se canta así, mira, 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 mira. ¡Papala! y yo voy 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 y yo voy 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 con un chico yo no quiero nada en mi vida no me importa sí y tú me vas a huir Jugo no te mire y tú me vas a ver Paso de largo y paso de ti Esta noche la harán no so vale para mí Jugo no te escucho y tú me vas a ver Jugo no te mire y tú me vas a huir Paso de largo y paso de ti Esta noche bailó mejor sin ti my no 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 fiable down on no 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 En mi vida puedo no 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 Como un chico malo, no, no, no Me va a bailar malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Oye, yo sé que ya está muy dura Pero está muy dura Y se va a partir Ya tú sabes Dije que si esa mujer fuera para mí Perdóname Ya lo tenía que decir, estás dura, 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 dura Tú estás dura, mano arriba, porque tú te vas de venta Dura, mamacuta, que tú te ves Dura, ya como un niño, tú piensas, dura Digo a ti, bro, como hay que estás, dura Tanto que tú me entiendes, ya estás, dura, dura, dura Tú tienes una bolsilla de baile Tú tienes una bolsilla de baile, tú tienes una bolsilla de baile Ese perfume que sienta en el aire Te vas pa' Puerto Rico y te vas pa' Buenos Aires Él es tan hermoso, él es tan precioso Él es tan pujera, pero duerme a tu luz Ahí es como tú quieres Ahí está bueno Espera Te duerme en el mundo La que tú tienes es el toque, toque, toque La que tú tienes es el toque, toque, toque Pero son amigas, pero te digas La que eres está dura, 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 dura Tú estás dura, mamacuta, que tú te vas de venta Tú estás dura, mamacuta, que tú te vas de venta Mira cómo brilla tu piel está dura Dima, dima cómo vengues, estás, dura Te doy un veinte de ti, estás, dura, dura, dura Me gusta cómo suena el rap, pam, pam Mi mente imagina, donde lo pampas Y te porres un de tu bandero, pam, pam Cuando tú perfume, pam, ahora cómoda, te viene Me gusta cómo jugues el rap, pam, pam Y te coges el rap, pam, pam Y te coges el rap, pam, pam Y te coges el rap, quítatelo y pam, pam Mita a esa niña que le intenta Cuando yo la vi ¿Qué te pasó? Y que si esa mujer fuera para mí Perdóname, yo no tenía que decir Estas dura, 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 dura Tú estás dura, mamacuta, que tú te vas de venta Dura, mamacita, que tú te vas de venta Dura, dura como brilla tu piel está dura Que me parecita como alquil está dura Dura, dura, dura Oye, 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 Luqui Vamos a hacer una cosa ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tocar bajito Vamos a ponernos de acuerdo al público Con la orquesta Hacemos un baile que es muy fácil, muy sencillo Oye, las tiene lojas Mira, las tienen aquí Mira, mira, mira Están haciendo corazones de todo Eh, eh Mira una cosa, chicos, chicas Vamos a mover las piernas A ver si somos capaces de hacer el baile con nosotros Mira, lo explico una vez Mira, están duras Duras Abajo, mira Dura, 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 dura Cintura Vale Lo repito otra vez A ver Oye, Juancito ¿Quién nos enteró? ¿Quién nos enteró? Levantame la mano arriba ¿Quién nos enteró? Entonces, los otros lo saben A ver, lo intentamos A ver, lo intentamos Si no es un buen Dura Dura Abajo Dura 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 ¡Aplausos!